Controla Bruera con el pecho, quiere girar el argentino, aparece ahora Richard Prieto, aparece con el centro, balón al área, quiere Morel, va el cabezazo, ¡Gol! Bruera, ¡Gol! ¡De Nacional! Facundo, Facundo, Facundo. Sí, totalmente, Leandro Corullo que hoy ya milita en el fútbol boliviano. Muchas gracias señor, el pase es en dirección a Facundo Bruera, maniobra y aguanta la marca, quiere girar, entrega para que vaya Morel, acomoda y va al área, le pega de zurda, ¡Gol! ¡Gol! El pide, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional! Gran maniobra colectiva, pero la definición, el control es todo absolutamente de él, de este señor que se emociona, Francisco Morel, aparece para aumentar la cuenta en favor de la academia, el abrazo con Bruera, su asistidor, el saludo de los familiares y amigos. Que estaba en línea de fondo, aquí reiterada la acción del gol, por parte del chico Morel, la emoción, el festejo, la dedicatoria para su familia, que lo fue a observar a Ciudad del Este, y ahí estaba, mirala la señora, pero por favor, qué imagen. Muchísimas gracias a los colectiva, mete el pase hacia el medio, recibe y se acomoda a Rolón, suelta ahora para Dernis Martínez, se va adelantando el general Martínez al arco, ¡Oh! El quile, hay un rebote, no te puedo creer, Clementino. Que alguien, por favor, me explique qué ha pasado, porque Clementino González tuvo el descuento en su pie izquierdo, Julio. Y que alguien lo despierte de esta pesadilla, Clementino, porque era todo a pedir de boca, el remate y el rebote, directamente a la posición de Clementino. A orden del juez, va el tiro libre de Auché, pelota al área, ¡Cabeza suelo! ¡Gol! ¡Clemel!